El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 7, 19 minutos, Ritmo de la Mañana, Ritmo 96.5, Eduardo Santos. Rápido y sencillo, llámame, dime cómo es que haces en el sexo, cómo que lo dices en el sexo a tu pareja, pero en lenguaje inclusivo. El chico Sánchez no sabía lo que era eso en esa época. Ah, inclusivo. Inclusivo, 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 exactamente. Eso que tú preguntas, por ejemplo, Alberto dijo aquí la semana pasada, o el lunes, no recuerdo, de que a él le gusta preguntar mucho en el sexo. Dime, ¿de quién es eso? Exacto. Llámame, dime, eso sexual que tú le dices a tu pareja, para lenguaje inclusivo, por favor, ¿eh? Buenos días. Buenos días, buenos días. Dale, buenos días. Quéñeme, te hiciste rico. ¿De quién es ese pipile? Dime, mime, ¿de quién es ese pipile? ¿Ese pipile me dice? ¿Quéñe? ¿Se dice rico? 5, 3, 1, 96, 50, salir toda la mañana, este ritmo 96. ¿Cuánto te dé de dente de mí? ¿El qué? ¿El qué? Cuéntame, lenguaje inclusivo, Eduardo. Eso que tú dices en el sexo, cuando estás ahí en el mate, que estás fajado con la tipa, o la tipa con el tipo. Yo quiero que te mire este lichi. Yo quiero que te mire este lichi. Dale, tú sabes que en la semana pasada, ahora que tú lo dices, eso de... Alguien me escribió para... Pero yo lo que más odio es cuando alguien agarra y presume que es lo que yo le voy a hacer. Ah. Ah, que te diga que... Sí, tú me vas a hacer tal cosa. Y eso es lo más malo que le puede pasar a alguien cuando tú lo predispones de... Cuando tú le pones como un set de tareas para el sexo. Me diéndole como su vaina a ti. Y vainas que a mí no me gustan, entonces. Tú sabes la historia. Ay, tú me vas a voltear y me vas a romper así. Yo sé que eso es lo que tú quieres que yo haga. En un bar bebiendo 12 de la noche, yo con una dama que me tenía loco. Me dice ella... Ya estaba de besito, de piquito y cosas. Y ya no íbamos supuestamente para su casa. Y me dice, dije, a mí es duro y es lo mío de barco grande. Ande no ande. Y yo caco, vámonos bien. Todavía me estás buscando. Buenos días. Muy bien. Dale, buenos días. Dieble meme, déjeme me vete este tete. Qué linda. Cinco tres uno noventa y seis cincuenta. Buenas. Dieble meme. Buenas de... Buenas de... Ese me lo les pete. Ese me lo les pete. Qué te fila. Cinco tres uno noventa y seis cincuenta. Ese ritmo de la mañana. Ese ritmo noventa y seis. Estamos hablando del lenguaje inclusivo. Llámalos y dígnos eso que tú le dices, lo que tú hablas ahí en el acto sexual. Dígue dieble meme, qué reque. Dieble meme. Buenos días. Buenos días. Hola. Vened. Dieble meme, pero tú me preste, me echése, me. Me preste, me me preste, que me vengue. Dieble meme. Cinco tres uno noventa y seis cincuenta. Buenos días. Muñe, muñe. Buen día. Dale, buenos días. No es lenguaje inclusivo, imbécil. Dios mío, padre amado, Jesús magnífico, ni mamea. Dieble meme. Es mi meme que te metes en ti. Buenos días. Trégueme te leche. Trégueme te leche. Trégueme te leche. Trégueme te leche. Déle te quiere que te le tere. Buenos días. Dieble meme, méteme el dele. Eh, diable meme, méteme el dete. El dete. Eh. Buen día. Buenos días. Que te te me re que queñe. Eh, que te te re que queñe. Cinco tres uno noventa y seis cincuenta. Buenos días. Güey. Dale. Meme te te teñe, muñe. Ese lo entendí. Ese se entendió clarito. Diablo. Aló, buenas. Meme. 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 Así que gracias, así que gracias. Cinco tres uno noventa y seis cincuenta. Ese ritmo de la mañana, este ritmo noventa y seis. Meme, eso que tú. Estamos iniciando con hoy lenguaje inclusivo. Sí señor, sí señor. El la. El sexo, lo que tú dices. Lo que tú dices mientras estás teniendo sexo, pero lenguaje inclusivo. Buenos días. Señores. Dieble meme, que pepele. Sí. Sí. ¿Eh? Que pepele. ¿Qué? Ah. Y la gente no hace preguntas. Yo lo sé. Tú no hace muchas preguntas. Tú cuestionas mucho. Seguiente que me le meten de. Seguiente. Dende le quiere. Dentre. Efe. 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 Eche. Efe. 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 Dime el mele. Dime el chiquete. Uh uh. Dime el chiquete. Dime el chiquete. Dime el chiquete. Cinco tres uno noventa y seis cincuenta del ritmo de la mañana este ritmo noventa y seis. ¿De quiénes relleme chiquete? ¿Eh? De quien es leclete pele. Perre. Perre. Perre, perre. Perre. Lo dijiste en haitiano. Sí, le metí un haití, le metí un haití y no iba. En creol. En creol. Le metí un creol. En creol españolizado. Buenos días. Miñiga, miñiga. Buenos días. Dale, buenos días. Rémpeme ese tete, coño, que usted me compre tete. Rémpeme ese tete, que usted me compre tete. A la hora se oye bonita en ese lenguaje. Buenos días. Hello. Buenos días. Pande, de Atlante. Dale, Pande. Meme. Cete de la vete, el sote. Eso se entendió también, ¿eh? Eso se entendió. Si meten en lenguaje exclusivo, esto se jode. ¿Qué ves? De Atlante. 5, 3, 1, 96. 50, buenas. L, E. Y el sote de PLMJ de Javá, ¿eh? Eh. ¿Eh? Debe, perekele. Debe, perekele, pero. Me enquente ese vejite. Pero tú sabes que el lenguaje inclusivo en el sexo no es tan problemático. No. Porque la mayoría de palabras, todas, terminan en, 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 en vaina, en, en vaina, en, ¿cómo se llama? En consonante. Ah, consonante. Sí. L, E. Te lo voy a ar. Te lo voy a er. Te lo voy a romper. Es verdad. Te lo voy a hueler. Es verdad. No es tan difícil. No es tan difícil. Sí, 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 no es tan difícil. Ahora, cuando ya tú entablas un diálogo, con preguntas y vainas. Ah, sí, no, ya, ya, ya. Ya. O, preguntas que terminan en, en, en vocales como A. Que terminan en O, que terminan en A. Exacto. O, o A. Buenos días. ¿Aló? Buen día, aló. Dale, buenos días. ¿Cómo le va? Oye, a mí me gusta que me introduzcan el de este. El de este. Hay un ligue. Sí, ahí se confundió. Baja que él quería que el mensaje llegara. Sí. El de este que le mete el de. Él está todavía. Buenos días. Estudiando el intum. Buenos días. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Chapter one. Estamos hablando a esta hora en lenguaje inclusivo, pero en la intimidad, en el sexo. Buenos días. Ale. Me hubiese gustado que la distinguida madre mía tuviera, para verte la puesta, hablar todos esos idiomas completicos, como ella te lo narraba. Que vañabarín. Pero nosotros vendimos poquito. Marín, pero respeta a tu madre. No eres por el que estoy hablando, que ella te lo hablaba. No era mentira, ella no enseñó a nosotras. Pero, pero, pero. Eso no le encantaba, que el timoteaba completo al revés. Aprendan, que yo no nací para semillas. Pero deja tu mamá tranquila, Marín, por Dios. Marín, que yo no nací para semillas, que eso. Buenos días. Habla con la señora de Higüey, para cuadrar la vaina. Dale, la última. Oye, Ale. Y la última. Buenos días. Aló, buenas. Ale. Eso suena como... Sí. Mamá, te un vangado, un cao. Sí, es verdad, es verdad. Buenos días. Aló, buenas. Yo sabía. Dale. Yo siempre me... En pregunta, en pregunta. Dale, buenos días. ¿De quién es el Clete? ¿Clete? 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 Así dijiste tú, Peter, así que no me hagas tú a reírte ahora. ¿Clete? 7.30. Puede ser Tete. Tete, Tete. Vamos a comerciales, ya venimos. Hay un caso que hace mucho que... Bueno, que hace mucho que no hablamos de How to Do It. Vi este caso y tengo la pregunta, tanto para hombres como para mujeres, de lo que le pasó a este pana con la familia de su novio. ¿Qué le pasó? ¿Novio? Te lo cuento, sí. Después de estos comerciales... El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.